Las manifestaciones de normalistas que afectaron el tránsito vehicular en Morelia y Lázaro Cárdenas no tienen razón de ser, ya que se han resuelto pendientes con ellos, señaló Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Es un asunto que está resuelto, entonces no hay razón para que se hagan estos bloqueos cuando su asunto está resuelto. Entonces vamos a instalar la mesa solamente por la tarde. El mandatario recalcó que no es alterando el orden ni afectando a terceros como se van a resolver, algo que ya está cubierto con el otorgamiento de más de 2.000 plazas, por lo que tendrán que presentar examen. La demanda principal de ellos es lo de las plazas, las plazas las hemos gestionado, son plazas definitivas, son plazas seguras, mejor pagadas, son cerca de 2.027 plazas. Silvano Aureoles reconoció que para cumplir con el compromiso de evitar estos actos que alteran el orden y la dinámica de la economía y que generan problemas a terceros, implementará medidas respetando los derechos humanos. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV.